El mensaje es subliminal, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eso está bien! ¿Ha visto que no han cambiado colores? Ha sido... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Está bien. ¿Cuándo te has jugado? ¿Qué le has puesto? ¿Diez? ¿Un partido? ¿Tú ves? ¿Los tiempos bien? Sí, los tiempos lo tienen bien. Los objetivos... Bueno, pero correr, escapar... Tienes que desviar. Esquivar para no ser pillado. Y Twitter... Mira, yo te prometo que tú con él es conmigir aquí. ¿Qué le ha puesto ya? Es que no eres consciente de las locuras que hay aquí. Eh, una cosa. ¿Las locuras? Que le hubiese permitido hacerlo por todos los recintos y hubiese dado una locura de cosas. Bueno... Eh... En relación con el ponte... Vamos a empezar. Eh... Los objetivos motores no están bien. El primero... El primero, correr, escapar. ¿De consecución? Claro. Son de consecución los tres, pero... Si lo hubieseis puesto de otra forma, a lo mejor podría ser de... De... Eh... Objetivos motores, pero realmente son de consecución los tres. De hecho, luego hasta repetir una cosa similar, por ejemplo, con chutar. O sea, chutar el balón lejos y de forma precisa para... En realidad es muy similar. Es para que lo veáis. Ahí sería... Qué capacidad, cualidad física estáis trabajando. ¿Vale? Trabajar velocidad, trabajar el golpeo... Sí. ¿Vale? Eh... Habéis puesto algunas calificaciones, los tiempos están bien... Y los gráficos... Bueno, pues... Curvas. Curvas. Sí, hay curvas y todo. Hay uno que va haciendo pinta todo el rato y va haciendo... Algo habéis hecho, ¿eh? Algo habéis hecho y algún gastamiento. Bueno, está aceptable, está aceptable. Venga, vamos a empezar. O sea, ¿qué te parece que es un juego que la gente tiene que conocerlo? Vale. Pues nuestro juego es el bote botella. Que posiblemente lo habéis jugado alguna vez. Con el nombre de balón también. Eh... Y básicamente... Eh... Se la van a quedar dos personas. Va a haber un balón en el centro, ¿vale? Que va a ser el punto de partida donde la gente que pille se tiene que reunir. Y básicamente... El balón empieza en el centro. Los que pillan se ponen uno a cada lado, como veis en el gráfico. Eh... De espaldas a todo el mundo. Y todo el mundo va a estar en esta zona, ¿vale? Siempre vamos a intentar chutar el balón para allá. Para intentar evitar darle a la pizarra y todo eso. Y... Uno de los que no pilla. Tiene que chutar el balón lejos. Para que uno de los que si pilla vaya por él. Siempre de espaldas. Vaya por el balón así. Y va a volver con el balón de espaldas también. Y una vez que lo ponga. Ya es cuando los dos que pillan se pueden dar la vuelta. Y empieza a correr a por todo el mundo. Para pillar. Eh... El balón siempre está en el centro. Y el que pilla tiene que ir corriendo como un pilla-pilla normal. Detrás de todo el mundo. Y cuando lo pilla. Eh... No hace falta que lo acompañe al centro. El que ha sido pillado. Tiene que ir al punto de partida. Y quedarse esperando. Ya sea que acabe la partida. O a que venga. Que es lo más probable. Que venga otro de su grupo. Que al final son dos contra toda la clase. Y le pegue otra vez al balón. Siempre desde allí. Intentarlo. Para poder salvarlo a todos. Una vez que alguien le pegue al balón. Los que están en el punto de partida. Pueden salir y salvarse. Que hay dos formas de salvarse. O entrando al centro sin que te pillen. O pegándole al balón también sin que te pillen. Y salvando a tus compañeros. Y si te pillan, ¿qué haces? Si te pillan, tienes que esperar en el centro que alguien te salga. Vale, vale. Y solamente hay dos reglas. Dos reglas son únicas. Que las que hay. Para los que pillan. No podéis quedar en plan guardando el balón quieto en el centro. Porque si no, no había forma de salvarse. Y luego para los que no pillan. Tenéis que intentar activamente ir a salvarlo. Es decir, no me puedo quedar en una esquina aquí del campo así. Esperando que venga a pillar. O sea, tenéis que tener la intención de ir a salvaros. Y si sois los que pilláis, de pillar. ¿Has entendido? Sí. ¡Basta! ¡Agua! Alibas. 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 . Alibas. Alibas. No. Kungé a table. Alibas. 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 . Alibas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias como escuchaba el video! ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! El próximo que pille, se la queda pillando también. El próximo que se ha pillado se une. Al próximo que pilléis, se la va pillando vosotros. ¡No se la va pillando! ¡Vamos! Atención, reducimos el espacio de la pinta para el pecho. Vamos a poner los filos. Atención, reducimos el espacio de la pinta para el pecho. Atención, reducimos el espacio de la pinta para el pecho. Atención, reducimos el espacio de la pinta para el pecho. Atención, reducimos el espacio de la pinta para el pecho. ¡A la go! 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 ¡Sigue! Un Force ¡Sigue! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!